La Fiscalía de Panamá decidió declarar en reserva por 30 días la investigación por los sobornos del caso Odebrecht. Por esta razón, los abogados defensores de los imputados no pueden tener acceso a los expedientes ni a las diligencias que adelanta la Fiscalía Especial Anticorrupción. Según fuentes judiciales, la decisión se tomó debido a que el Ministerio Público Panameño está a la espera de nueva información que surgió tras la asistencia judicial que han brindado al menos cinco países. Recordemos que tras una prórroga judicial, el Ministerio Público de Panamá continuará las investigaciones por las presuntas coimas pagadas por la gigante brasileña Odebrecht a exfuncionarios panameños. En esta investigación, que tiene más de 342 tomos, hay al menos 60 implicados, entre ellos dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, sobre quienes hay una orden de búsqueda y captura internacional.